Fuimos parte del evento de gaming más grande del verano, despedimos al Xbox Live Gold y recibimos la noticia de un juego ambientado en Corea del Norte y un juego de Bluey, ahora sí hay de todo para todos. Yo soy Young Kingdom y te doy la bienvenida al Unite News, las noticias sobre videojuegos más relevantes de la semana. El centro City Banamex se convirtió en la isla que reunió a fans, jugadores, creadores de contenido, cosplayers y los patrones del gaming, Rivers y el Mariana. El pasado 15 de julio miles de personas se congregaron para vivir el festival de Fortnite más grande de México, en donde fuimos testigos de impresionantes jugadas, increíbles cosplayers y el inmenso cariño que el público le tiene a la Rivers y el Mariana. Carreón se llevó el primer lugar en el torneo de Fortnite, mientras que José Castillo se llevó el primer lugar de nuestro primer cosplay royal con su impresionante traje de Sagittarius Zodiarz. ¡Felicidades a ambos! ¿No pudiste ir? No te preocupes, ya estamos trabajando en nuestro próximo evento, así que más te vale seguirnos en todas las redes sociales y activar esa hermosa campanita para que no te pierdas ningún detalle. Lo que se comunicó como un rumor recientemente ya fue confirmado. El servicio de paga Xbox Live Gold, que era necesario para jugar en línea y que mes tras mes regalaba juegos a sus suscriptores, dejará de existir desde el próximo mes de septiembre. En su lugar llegará Xbox Game Pass Core, que además del juego en línea, dará acceso a 25 juegos del catálogo de Game Pass. Un rumor sobre la nueva entrega de Far Cry ha tomado fuerza. De ser cierto, podría incomodar a uno de los hombres más peligrosos en el mundo. Tal parece que la séptima entrega de la serie de Ubisoft llevará por nombre Far Cry Rise y se ubicará en un país imaginario al norte de Corea del Sur, controlado por una tiranía militar. ¿Suena familiar? Así como Far Cry 6 se ambientaba en una isla del Caribe, que parece Cuba, donde hablaban como cubanos y que tenía problemas de dictadura, como en Cuba, o sea, huele a Cuba, se ve como Cuba, parece Cuba, pero no era Cuba, el nuevo Far Cry podría tratar el delicado tema de la tiranía militar y con poder nuclear de Corea del Norte. Espera, aún falta más, pero antes no olvides suscribirte y activar esa campanita. Se filtra el GOTY. Australia lo hace de nuevo. Y es que la existencia de un videojuego de la serie infantil que se ha robado el corazón de todos apareció listado en tiendas del país de los canguros. No hay fecha, pero tal parece que Bluey de videogame llegará a todas las consolas actuales y de pasada generación. Overwatch 2 llega a Steam. A más de un año de su estreno en Battle.net y consolas, Overwatch 2 llegará a la plataforma de Valve el próximo 10 de agosto. Este anuncio sucedió justo un día después de que Activision Blizzard declaró que fue un error sacar Call of Duty de la plataforma. Arranca Comic Con sin actores. La edición 2023 de la Convención de Comics y Cultura Pop más importante del mundo arrancó este jueves 20 de julio con una muy importante ausencia. Actores. Debido a la huelga de guionistas y actores que azota a Hollywood. Descansa soldado. Sobreviviste una semana más. Ya te has informado con las noticias más relevantes del mundo del gaming de esta semana. Yo soy Junkindom que te dice Game Over. Gracias por ver el video.